Gracias, buenos días a todos, buen día a todos los presentes, muchas gracias al comité de LACSEC y a la organización de LACNIC por este evento y muy importantemente a los patrocinadores locales y de Texas por tan buen evento aquí en Cuba, estamos contentos de estar aquí y compartir cierto contenido con ustedes. El tema de la plática de hoy es hablar sobre DNSSEC, los challenges que Cloudflare tuvo para poder sacar esto al mercado y algunas decisiones a nivel de arquitectura que hemos tomado para poder hacer que sea rápido y seguro y tomando en cuenta aspectos de seguridad. Si lo que estuvieron en la charla anterior vieron que Carlos de Arbor mencionaba los ataques de amplificación y de reflexión, es un tema muy relevante y asociado al DNSSEC. Recuerdo que hace dos años en el LACNIC de Cancún estaba yo sentado en un tutorial de DNSSEC que lo estaba dando Richard Lamb de ICANN y Gonzalo Romero de .co.internet. No sé si alguno de ellos está por aquí hoy. Y Richard Lamb me preguntó ¿ustedes cuándo van a lanzar DNSSEC? Y digo ¿qué les pasa? Algo así como que nos retó. Y en ese momento una de las grandes inquietudes que tenía Cloudflare era que lo queríamos definitivamente era lo que lo queríamos hacer. Nuestro enfoque es muy fuerte en seguridad. Tenemos personas que trabajan mucho en el área de criptografía y era algo que por tema de estándares y de propio orgullo lo queríamos hacer. Pero digamos que faltaba un poquito de saber cómo poder llevarlo al mercado y poder hacerlo de una manera segura. Cloudflare, un poco de introducción. Somos una compañía de CDN y de seguridad. Ofrecemos servicios autoritativos de DNS incluyendo DNSSEC. Gestionamos más de cuatro millones de dominios de todos los TLDs que puedan imaginar. Y manejamos un volumen muy alto de cuarenta mil millones o billones en inglés de consultas por día de DNSSEC. Tenemos una red distribuida, una gran red ENICAST en más de cuarenta países, setenta y nueve puntos de presencia. Y en el área del ACNIC tenemos varios en Sudamérica, en Chile, Perú, Argentina, Brasil, Colombia y estamos adicionando sitios nuevos también durante el transcurso de este año en Río, Ecuador, Panamá y México. Cloudflare es una empresa que ha introducido varias innovaciones al mercado. Desde hace varios años introducimos un gateway transparente de IPv4 a IPv6 y de hecho ayudamos a impulsar la penetración de IPv6 a nivel de sitios web. También introducimos hace casi dos años SSL Universal donde podíamos habilitar de manera gratuita a los dueños de portales tráfico SSL, DNSSEC que voy a hablar un poco más. Más recientemente hemos introducido cosas como HTTP2 con Server Push y WebSockets que son tecnologías para transmisión en ambiente web. Un poco la agenda que vamos a seguir. Una pequeña introducción de qué es DNSSEC, si tal vez hay alguien que no ha estado aquí o no estuvo en los tutoriales del día lunes. Hablar un poco sobre equiptrografía de curvas elípticas. Algunas de las dificultades que tuvimos con los tipos de respuestas. Respuestas negativas, respuestas ENI. Y finalmente un poco sobre cosas que encontramos ya una vez lanzado que hacían que se dificultara el despliegue. Porque esto va a ser muy básico para algunos que ya trabajan el tema, pero por si acaso hay alguien acá, tenemos una pequeña introducción. Bastante de este material lo cubrimos en las reuniones recientes de ICANN en Marrakech y recientemente hubo una reunión de DNS-ORC y de IETF en Argentina. Así que algunos posiblemente ya han visto este material, pero bienvenidos los que no. DNSSEC, qué es DNSSEC y para qué se usa. Es un protocolo, una extensión a los protocolos de DNS para proteger contra la interceptación y reemplazo de los registros, envenenamiento de caché de los registros de DNS o de las respuestas. Se mira como un paso hacia cosas futuras relacionadas con manejo de llaves. Ya hay un protocolo que está bastante avanzado que se llama DANE, que busca hacer la distribución de certificados utilizando registros DNSSEC y digamos que el DNSSEC era una pieza clave para poder habilitar eso mayormente. Y hay otras cosas. Básicamente, ¿cómo funciona? Tienes una zona con una base de datos, tienes que firmar los registros. Hay dos modalidades para firmar estos registros, RCA y SDCA. Las zonas son firmadas en un punto central y luego pueden ser distribuidas a diferentes servidores secundarios. Existe, obviamente, cada registro tiene que estar firmado. Inclusive hay una prueba negativa que también tiene que ser firmada cuando algo no existe. Y eso causa algunos problemas. Vamos a tocarlo. Es un protocolo jerárquico donde se va delegando la confianza empezando desde el punto más alto en el árbol de DNSSEC, el RUT, que ya tiene varios años firmados. Más de los 70 de los TLDs a nivel mundial están firmados. El 70%, perdón. Esto pueden consultar de ICANN y a nivel del área del ACNIC, en el portal del ACNIC también hay unos informes que muestran sobre el ACNIC. 11 firmados y, según yo pude contar, 18 sin firmar, aunque no sé 100% si esto es correcto. Inclusive los que están firmados a veces hay problemas. Hemos encontrado que no todos los TLDs aceptan diferentes tipos de registros DS que se necesitan para insertar en los registros. Y bueno, a nivel de introducción de qué nosotros hacemos con esto, Cloudflare es conocido regularmente como un proveedor que hace mitigación de ataques de DOS tanto para DNS como para web. Y regularmente manejamos flujos muy grandes, más de 400 millones de paquetes por segundo que podemos detener y filtrar y seguir sirviendo tráfico de DNS. Y para comparar o contrastar un poco, en el año pasado hubieron unos incidentes de ataque contra los servidores raíz, el LROOT, y estos eran alrededor, salió publicado en algunos informes, alrededor de 5 millones de paquetes por segundo. Entonces, creo que esto lo van a seguir escuchando en las próximas pláticas también. El tipo de ataques de amplificación de DNS se basa en que tengas queries o consultas pequeñas que tengan respuestas grandes. Un informe reciente también de Akamai en febrero de este año mencionaba específicamente abuso sobre dominios .gov en Estados Unidos que estaban firmados, dominios DNS que estaban firmados y estaban siendo utilizados para hacer amplificación. Entonces, obviamente es un blanco o un habilitador el hecho de que hayan respuestas grandes para los actores maliciosos que están tratando de lanzar ataques. Debido a esto, entonces, Cloudflare ha tenido un enfoque fanático en poder limitar y poder reducir tanto que nosotros seamos atacados directamente o que seamos utilizados como un vector de amplificación. Eso nos llevó a escoger curvas elípticas o SDCA para el protocolo de firmas, que es un estándar criptográfico que tiene la característica de que tiene llaves más pequeñas. Y voy a mencionar. El objetivo nuestro en esto es poder hacer que las respuestas sean menor a 512 bytes y puedan caber en un solo paquete. ¿Por qué SDCA tiene llaves pequeñas? Hay un matemático holandés que se llama Arjen Lestra y él compara la fortaleza de protocolos criptográficos con la cantidad de energía que se necesita para romper las llaves, digamos. Y en una llave de 228 bits de RCA equivale a la energía necesaria para hervir una cucharada de agua. Mientras que ese mismo tamaño de llave SDCA tendrías que hervir toda el agua del planeta para poder romperla. Entonces, no necesariamente es que el SDCA es más fuerte o más resistente sino que puedes tener llaves más pequeñas al mismo nivel de fortaleza. Entonces, por ejemplo, una llave común de RCA aquí hay un paquete de una zona firmada del IETF 1181 bytes y una firmada con RCA 305 bytes. Nuevamente, el objetivo es poder hacer que las respuestas quepan en un solo paquete. También el SDCA es más rápido, además de las respuestas es más rápido firmar las llaves y cuando estamos computando gran cantidad de llaves, 56 mil millones de llaves de firmas, es importante. Nosotros, digamos, que ya sabíamos que el SDCA era rápido pero un desarrollador de Cloudflare llamado Vlad Krasnov pudo generar en Go, que es el lenguaje que nosotros utilizamos para nuestro software de DNS, optimizó la eficiencia en más de un 20X, 21X, y de hecho es hoy en día esta mejora que nosotros hicimos es parte de la librería de criptografía del Go a partir de la versión 1.6. Así que hemos compartido esto. Las respuestas negativas, que esto ha sido un área problemática en el DNSSEC. Estas respuestas negativas requieren que un servidor autoritario autoritativo o autoritario responda con el nombre anterior y el nombre siguiente. Entonces se requieren dos respuestas NSEC, dos respuestas NSEC RSI para una sola respuesta. ¿Y cuál es el problema con este tema del nombre anterior y el nombre próximo? En la arquitectura de Cloudflare, nosotros no tenemos un concepto de un archivo de zona o un zone file, más bien es una base de datos bastante plana donde almacenamos los registros DNS. Entonces también aplicamos cierta lógica de negocio y de las consultas al DNS y podemos generar dinámicamente las respuestas. Entonces, de alguna manera, hay algunos casos que las respuestas o la información que se está consultando no existen anteriormente en la zona. Entonces eso nos dificulta poder hacer eso de contestar con la zona anterior y la zona al subsiguiente. Porque no hay un zone file, las respuestas son dinámicas. También otro tema con el NSEC es que divulga información adicional sobre la zona, sobre los nombres y eso también es un vector de ataque que puede ser utilizado para ataques de tipo diccionario. Hay un RFC que es el 4470 llamado Mentiras Blancas o White Lies y eso nos interesó mirar el tema de White Lies que dice que puedes aleatoriamente generar estos nombres anteriores y nombres próximos ayuda a prevenir el tema de Soundwalking. Sin embargo, eso no era suficiente porque igual necesitabas dos respuestas para decir una sola cosa. Entonces, nos tomamos el concepto de White Lies uno de nuestros desarrollos también Filipo Valsorda es un poco, tiene una mente un poco capciosa y lo llamamos Black Lies o Mentiras Negras y entonces para los registros de NX Domain también utilizamos una sola respuesta y básicamente podemos en un solo paquete identificar en las respuestas negativas que no existe un registro. También para las consultas de tipo donde hay no data también aplicamos este concepto donde por ejemplo si alguien consulta si hay un dominio o un nombre que contiene TXT básicamente dinámicamente contestamos que, sabes, no soportamos TXT pero soportamos todos estos los demás y luego si vuelves a consultar por MX luego vamos a decir soportamos todos estos tipos incluyendo TXT pero no MX entonces eso impide que alguien pueda utilizar esto para extraer información sobre los dominios y también nuevamente mantiene el tamaño de las respuestas dentro de un solo paquete las respuestas tipo ENI también esto es algo que ha sido utilizado como vector de amplificación donde básicamente un servidor autoritativo te podría dar información de muchos registros o muchos tipos de registros y aquí trabajamos en esto en conjunto con Joe Adley de Dyn y hay un RFC Draft donde básicamente nosotros estamos bloqueando las consultas ENI y respondemos con con el tipo de respuesta HINFO hostINFO era un tipo de respuesta poco utilizado realmente había sido legado de hace muchos años decidimos utilizar eso para que fuese un tipo de respuesta válida pero básicamente dice no vamos a responder y consulte esta RFC ok esto lo probamos pensamos en este proceso pensamos en qué pasaba si no contestábamos o si rechazábamos la consulta y pensábamos que podían pasar cosas negativas si hacíamos eso de que los servidores podían los servidores recursivos podían continuar consultando o ir a otros servidores y esto lo probamos por mucho tiempo antes de ponerlo en producción y ha sido efectivo y de hecho este draft ha seguido en los comités de estándar cosas que encontramos para que todo esto funcione se requiere una última milla que son los registros y los registradores registrars y registries entonces en muchos casos son los STLDs o pueden ser los GTLDs y hay una algo que hemos visto de las reglas de ICANN que para insertar los registros DS en las zonas alguien que es un proveedor de DNS como nosotros no lo puede hacer directamente tienes que hacerlo a través de un registrador y lamentablemente hemos encontrado en que eso es algo que aún como no están utilizados hay muchos problemas en ese sentido los registradores no están acostumbrados a hacerlo en algunos casos hay ejemplos de que el mismo registro o el CCTLD también es el registrador y lo están haciendo por defecto ese es el caso de NIC.br para la mayoría de las zonas que ellos manejan directamente pero en otros casos ha sido una limitante para la adopción de DNSSEC también encontramos que muchos registradores muchos registros más bien no soportaban el algoritmo 13 de SDCA aunque esto ha sido un estándar por muchos años en criptografía como no había en DNSSEC perdón como no había una adopción tan amplia tal vez no tenían el incentivo de soportarlo sin embargo tenemos buenas noticias en eso algunos de los comentarios esto disculpa que está en inglés pero que recibimos de clientes cuando fueron a habilitar DNSSEC para habilitar DNSSEC el dominio tiene que estar bajo el manejo del registrador que significa que el dominio tiene que ser movido a nuestros servidores eso no es cierto es falso puede haber un proveedor de DNS como un tercero y que luego se firmen la zona agregando los registros de ese y básicamente a este usuario no le dieron más opción le dicen bueno, cerramos el ticket chau este otro dice el registro de ese lo tiene que entrar con el operador de DNS en ese caso Cloudflare y tampoco es cierto lo tiene que hacer el registrador y empujarlo hasta hasta el registro esta es una sesión de chat entre un usuario y y un proveedor y le dicen que el DNSSEC no está operativo todavía no lo soportamos y la persona pregunta bueno, pero aquí hay una opción para agregar el registro de ese y en el panel me dice DNSACTIV no significa que está activo y le contestan sí no está activo mientras que sí estaba activo obviamente falta de conocimiento hemos detectado también algo bueno buenas experiencias que muchos registradores han empezado a agregar el tema del algoritmo 13 en el caso del área del ACNIC conocemos como buenos ejemplos el NIC.br que lo agregaron y hoy en día hay miles de zonas firmadas fue un buen caso de éxito y ocurrió de manera muy rápida .cl también la gente de Chile y compañías también diferentes registradores de internet no es una lista completa pero sí hemos visto que ha empezado a haber más soporte para esto hemos impulsado entonces también un estándar en el IETF para poder automatizar la gestión de estos registros DS que un operador de DNS de manera de manera standard pueda insertar estos registros utilizando un lenguaje API y puedan llegar estos registros de manera automática hasta el punto el cctld no solamente la primera vez sino poder actualizarlos firmar y dar de baja la zona también o unsign the zone también están cubiertas en esta RFC los que están en comités pueden seguirla y no es algo que solamente lo esté impulsando Cloudflare hay apoyo de 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 varios tlds la gente de de CIRA que opera en el punto CA han sido algunos de los que han estado detrás de esto Olafur Gudmundsson que es nuestro arquitecto principal de DNS en Cloudflare booters de Red Hat y también de Wrightside que son un gran proveedor de DNS también en la zona de LACNIC también hemos hecho hemos tenido algunos tlds que ha mostrado interés de hacer pruebas tempranas y de ayudar al desarrollo de esto para que se pueda estandarizar este tipo de de lenguaje así que si si les interesa esto algunos tlds que estén acá nos pueden me pueden comentar o también escribir a la dirección que tenemos ahí bueno básicamente eso es todo abrimos un espacio para preguntas si alguno tiene alguna pregunta si por ya qué tal buenos días Luciano Minuchin de Argentina me pareció súper interesante lo que estabas presentando me quedaron algunas dudas de cómo funcionan algunas cuestiones de concepto de cómo están aplicando eso de esas zonas que funcionan como en vivo ¿no? cómo trabajan con el tema de los serial de la zona para el incremental y cómo funcionan las pruebas de key rollover sobre este formato si te lo puedo mostrar definitivamente todo esto está está activo y está vivo sobre las zonas y fácilmente te lo podemos mostrar y otro tema también que me gustaría comentar que es justo esto que decías el tema del formato de la inscripción de curvas elípticas es de lo más nuevo es lo más interesante también se da la paradoja que la mayoría de los que han implementado de los ejemplos que mostrabas de los de los TLDs son también de los primeros TLDs que han firmado de NSSEC originalmente entonces la inscripción que ellos tenían eran bastante más antiguas un poco más débiles y han pasado directamente al formato más nuevo de inscripción pero me parece que también va a ser que es el mismo proceso de la curva que le va a suceder a los demás es muy difícil entrar en ese cambio dado que no siempre todos quieren hacer la prueba de cambiar el algoritmo de inscripción no lo tienen que cambiar pero tienen solamente que agregar el soporte a SDCA y hemos tenido una experiencia muy positiva en el hecho de que lo hemos lanzado hemos creado un poco la demanda de que usuarios finales vayan a consultar y decir oye quiero que soportes SDCA y en el caso por ejemplo de NIC.br también no lo tenían pero ya lo tenían digamos en IMASD en desarrollo ya lo tenían corriendo y fue un momento exacto donde lo lanzaron y rápidamente tuvimos adopción de muchos dominios firmados así que hay casos de éxito de la región 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 de la región